Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Durante su estadía en Ecuador, el Papa Francisco reiteró el llamado a cuidar nuestra casa común, la tierra, y a las comunidades más vulnerables. En un encuentro con la sociedad civil en Quito, sus palabras motivaron más el esfuerzo y la lucha de diversas organizaciones que piden que el cuidado del medio ambiente sea una prioridad mundial. Ante 9.000 feligreses y en medio de un ambiente enrarecido por las protestas contra lo que algunos sectores llaman la doble moral ambiental del presidente Rafael Correa, el Papa Francisco reiteró el llamado a preocuparnos por el futuro del planeta. No podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre de la tierra. Como si hubiera escuchado las voces que desde todos los rincones del país pedían que sus denuncias fueran escuchadas y que las peticiones para que el gobierno asuma una postura transparente por la protección al medio ambiente llegaran hasta él, afirmó. Aquí, hoy, hermanos de pueblos originarios, provenientes de la Amazonia ecuatoriana, pues tiene una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente. Pero cuando es quemada, cuando es arrasada para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies cuando no se convierten en áridos desiertos. Estas comunidades que esperaban con ansias el encuentro pudieron a través de una carta hacer una petición, mayor compromiso ambiental, la misma petición que el pontífice hizo el 18 de julio con laudato sí y que esperan sea escuchada en el mundo. En Quito, Ecuador, saludamos a esta hora a los protagonistas de la noticia, Lorena Tapia, ministra de Medio Ambiente de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días y un saludo para quienes nos están viendo. Señora ministra, ¿de qué manera su gobierno apoya la encíclica ecológica del Papa Francisco? Bueno, para nosotros la encíclica tiene un significado especial, en primer lugar por la cercanía de la visita y en segundo lugar porque tuvimos la oportunidad de estar en el Vaticano, invitados por el Vaticano, justamente recogiendo los insumos previos a la publicación de la encíclica a través de la invitación que se hizo al gobierno ecuatoriano, al presidente Correa, para poder exponer un poco los aportes del Ecuador en materia de cambio climático. Así que ese apoyo del Ecuador está absolutamente ratificado. Hay muchos aspectos coincidentes con la política de gobierno que son enmarcados en la encíclica emitida por el Papa, el laudato sí, como por ejemplo, la mención a la deuda ecológica que ha sido una posición que el Ecuador ya lleva algunos años manifestando en algunos espacios internacionales en materia de cambio climático. O el modelo de desarrollo que justamente equilibra el manejo del desarrollo, sí, pero con el respeto a la naturaleza. Usted sabe que la constitución ecuatoriana es la única en el mundo que contempla la naturaleza como sujeto de derecho y eso ha hecho que en espacios internacionales sea un tema resaltado. Así que absoluto apoyo, coincidencias de muchos aspectos de la política ecuatoriana y un llamado al mundo para tomar conciencia acerca de esa relación equilibrada que debe existir entre el hombre y la naturaleza. Antes de la visita del Papa Francisco a Ecuador, el presidente Rafael Correa propuso la creación de una Corte Internacional del Medio Ambiente para integrar a los países que quieran proteger el planeta y de paso denunciar a quienes atenten contra la naturaleza. Una propuesta que genera ahora controversia. ¿Corte de Justicia Ambiental? El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sorprendió recientemente con una novedosa propuesta, la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental a través de un tratado entre los países dispuestos a luchar contra el cambio climático. La iniciativa fue llevada a cabo en una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en el norte de Quito y contó con la presencia de expertos académicos, ecologistas y diversos representantes preocupados por el medio ambiente. El mandatario de Ecuador advirtió además que es necesario declarar tecnologías que mitiguen la contaminación como bienes de libre acceso. También resaltó que en la actualidad la deuda ecológica es mayor que la deuda financiera. También destacó el valor ambiental que cada día cobra más la reciente encíclica del Papa Francisco y surgió un fondo o impuesto mundial en favor de los países que preserven la riqueza natural, lo que permitiría, según él, la disminución de dióxido de carbono en la atmósfera, generalmente emitido por los países desarrollados. En este encuentro internacional que sirvió para resaltar los compromisos de algunos países de América en el cuidado del medio ambiente, también participó el director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el estadounidense Jeffrey Sash, quien recordó que el mundo debe alcanzar desde hoy hasta el año 2030 objetivos que permitan un desarrollo económico continuo, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo con un enfoque en la inclusión social. Por su parte, el ministro coordinador de Talento Humano Andrés Arauz resaltó la propuesta en marcha de la llamada Red Andina, una propuesta que plantea el cambio de matriz productiva regional basada actualmente en las materias primas hacia una economía del conocimiento como recurso inagotable. Y volvemos a Quito, Ecuador, con la señora ministra de Medio Ambiente, Lorena Tapia. Esta propuesta de la creación de una Corte Internacional de Justicia de Medio Ambiente hecha por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ¿va ligada justamente a este compromiso de atender el llamado al Papa Francisco que estuvo en Ecuador? No. Esta es una iniciativa que Ecuador ya lleva planteándola un tiempo y está conectada con la experiencia que el Ecuador ha vivido por el caso Chevron. Nosotros pensamos que debe existir una justicia internacional exclusivamente dedicada a temas ambientales. ¿Cómo hacerlo? A través de un tratado vinculante que haga que los países responsables de los daños ambientales respondan justamente en el marco de sus impactos a la naturaleza y la experiencia que el Ecuador ha tenido donde no ha sido, digamos, posible que en este caso la petrolera responda como debiera serlo, nos llama a proponer en el espacio internacional justamente esto. Una Corte dedicada exclusivamente a justicia ambiental le permitirá en mayor espacio que países que son afectados, los países que son afectados por impactos ambientales de otros, vean reconocidos sus derechos, se prele además las sanciones, se establezca también algunos tipos desde el punto de vista legal que haga posible una sanción frente a impactos al ambiente. Ministra Lorena Tapia, ¿cuándo comenzaría a funcionar precisamente esa Corte Internacional de Justicia de Medio Ambiente? Bueno, esta es una iniciativa de Ecuador, dependerá también de la acogida que tenga internacionalmente. Ya ha habido algún tipo de, digamos, de avanzada, de acceso a algunos de los otros países que coinciden con una postura ecuatoriana en el marco de crear esta Corte. No depende de Ecuador solamente, depende de otros países la necesidad de crearla a través de la generación de un tratado vinculante. Y para un tratado tienen que haber otros varios actores, otros estados que también coincidan con la posición ecuatoriana de la generación de esta Corte especializada en temas ambientales. En ese orden de ideas, quienes atenten contra el medio ambiente pueden ser llevados a esa Corte y ser juzgados. Correcto, ese es el objetivo. Pero no solamente ser llevados, sino que las herramientas previas, desde el punto de vista técnico, permitan definir tipos penales, por ejemplo, en el caso puntual de afectaciones a la naturaleza y graduar también la responsabilidad. Y que a la dedicación exclusiva en temas ambientales, exista la mayor oportunidad de sanción y de respuesta a los países que vienen, defendiéndose en materia de afectación de sus ecosistemas por malas prácticas o no remediación de parte, por ejemplo, de transnacionales, como fue el caso de Chevron en Ecuador. Señora Ministra de Medio Ambiente de Ecuador, los países que conforman UNASUR, entre ellos e incluso Colombia, ¿podrían o pueden denunciar ante la Corte cualquier caso que atente contra el medio ambiente? En ese caso, por ejemplo, la voladura de holoductos que hemos visto durante los últimos días. Bueno, el objetivo es que quien ratifique ese tratado vinculante, al ratificarlo, da la posibilidad que el país miembro y que ratifique ese tratado se vea beneficiado de todo el contenido y todo el alcance de lo que significaría ese tratado en la creación de la Corte. Probablemente sí. Usted sabe que en la construcción de un tratado va a haber muchos aportes de varios otros países. Entonces, indudablemente usted menciona Colombia, también sería en ese espacio el link que pudiera aportar desde su posición, ¿cuál sería el rol de esta Corte dedicada exclusivamente a justicia ambiental? En Quito, Ecuador, Lorena Tapia, Ministra de Medio Ambiente, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable a ustedes, muchísimas gracias y un saludo. Y en Quito también nos acompaña Patricio Chávez, vocero del Movimiento Jazz Unidos. Bienvenido, gracias por estar esta mañana. Buenos días, Javier, y gracias por la invitación. ¿Cómo interpreta usted la actuación del presidente Correa en cuanto a su aparente liderazgo en materia ambiental según críticas de algunos sectores cuando hace justo dos años decidió terminar el proyecto de la Reserva Yasuni It para dar paso a la exploración y explotación de petróleo? Bueno, es clarísimo. La iniciativa Yasuni It lo hemos dicho varias veces, nosotros como Yasunidos, le ha servido al presidente Correa únicamente para armar una imagen, una imagen de presentación hacia el exterior más que para realmente luchar por la naturaleza y por lo que dice nuestra Constitución, los derechos de esta. Señor Chávez, la propuesta de crear un tribunal de justicia ambiental recién anunciada podría convertirse en una entidad que beneficia a uno según el criterio del gobierno o gobiernos de turno y puede eximir de pronto algunas irregularidades como las que han señalado muchos ambientalistas y ONG, incluyéndolos ustedes. Es que habría que ver cómo se va a desarrollar esa propuesta y si es que se concreta, cuáles van a ser los métodos y las maneras que se utilizarían para concretar esa propuesta. No sería la primera vez que se intenta, digamos, crear un tribunal internacional y que desgraciadamente este tribunal termine siendo y beneficiando a los intereses de las grandes corporaciones o de los estados, de estados como el del ecuatoriano, por ejemplo, sin que se lleguen a juzgar verdaderos atentados en contra de la naturaleza. Uno de estos podría ser la misma iniciativa, Yasuni y Tetep. ¿Cuál sería la respuesta si es que se pide, por ejemplo, un enjuiciamiento, si se pide que se presente el caso de la explotación petrolera en el Yasuni, en el parque, en el área integral del parque? ¿Y qué es lo que apoyaría o qué es lo que diría un país como el Ecuador y un gobierno como el de Correa frente a esto? Habría que verlo. Nosotros no tenemos grandes expectativas ni grandes esperanzas después de ver la actuación que ha tenido el presidente Correa en temas como el del Yasuni, en temas como el de Galápagos. Señor Patricio Chávez, vocero del movimiento Yasunidos, gracias por su valioso aporte. Muchas gracias y buenos días. Científicos de Australia aseguran que algunos corales protegen a los peces del efecto perjudicial de los rayos ultravioleta. Los corales salvadores Dicen expertos de Australia que los corales conocidos como acroporas, principales constructores de arrecifes del planeta, en la actualidad son vitales para proteger de los rayos solares a los peces de gran tamaño que habitan en áreas poco profundas de los sistemas coralinos. Un reciente reporte del Centro de Excelencia del Estudio de Arrecifes Coralinos de la Universidad James Cook asegura que la pérdida de esos corales afectaría directamente a los peces. Ante dicha situación, investigadores hicieron un llamado a poner en marcha más acciones urgentes a fin de proteger la gran barrera de coral situada en el norte de Australia. La pérdida de los acroporas supone negarle a los peces un hábitat que utilizan para resguardarse del sol y evitar la dañina radiación de los rayos ultravioleta. Es como si estuvieran bajo una sombrilla en la playa. Los corales de la gran barrera de coral están en riesgo por la acidificación de los océanos, el blanqueamiento y presencia destructiva de las coronas de espinas. Por su parte, las acroporas son más vulnerables ante el paso de los ciclones. La gran barrera de coral declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1981 reúne 3.000 arrecifes, más de 1.000 islas, alberga 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces, además de unas 4.000 variedades de moluscos. Autoridades de México rescataron a 20 animales abandonados en jaulas, entre ellos tigres y camellos, al parecer de propiedad de un circo en el municipio Mérida, estado suroriental de Yucatán. En el operativo de rescate de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, fueron recuperados cuatro camellos, tres dromedarios, seis tigres de bengala y siete papiones sagrados. Según el reporte, los camélidos presentaban cicatrices, dermatitis y estaban en grave estado de deshidratación. Por su parte, los tigres de bengala tenían señas de maltrato, mutilación de extremidades posteriores y no tenían ni garras ni colmillos.